Bueno, buenas tardes. Me llamo Daniel Gargallo y soy el autor de esto. En principio, el nombre lo pone bien claro. He tratado de hacer un exábado que estaba tan de moda hace poco. Me he extrañado de no ver por aquí ninguno. Se trata de hacer una simulación de comportamiento animal. El tema es que todavía no está terminado. Pero, en fin, presento lo que hay. A ver. Vale, la estructura de lo que es el exábado cuenta 18 servos, 3 grados de libertad por servo. El tema es que funcionará con un mando de distancia de televisión y con el mando de distancia se le programarán los programas que tiene que ejecutar. O sea, se pulsará uno. Lo dejaremos en manual, por ejemplo. Adelante, atrás. Le daremos otro botón. El dos, por ejemplo. Y lo que nos realizará será una exploración con los ultrasonidos que llevan la cabeza. Otro programa podrá ser también, dependiendo de la luz ambiental que haya, buscará para huir de focos de luz o acercarse. ¿Vale? Todo eso está por hacer. En principio, el proyecto está hecho un poco deprisa. Cuando empecé a construirlo, ya me planteé ir poco a poco y me tracé unos objetivos. Primero fue el tema de acabar la parte mecánica. Luego ya me planteé el tema de la fuente de alimentación, el secuenciar servos, que es otro momento nuevo para mí. No sabía todavía cómo hacerlo. Y la construcción de la placa principal, que está hecha, falta solamente el control de la sensórica y montarla. La construcción de la parte mecánica es totalmente artesanal. Está realizada en aluminio de 3 milímetros. El diseño es propio, con las lógicas de influencias. Ves tantas cosas que al final vas adaptando. Son 5 piezas por pata, que ahora las veremos, más 2 pletinas principales, donde va alojado la electrónica. Como he dicho, 3 grados de libertad y lleva el segundo eje fabricado. Está roscado sobre la misma tapa del servo para intentar que no fuera muy gordo. Uy, qué mal se viene. Bueno, esto es una pata despezada. Es el hombro, donde va al segundo eje, la pletina de la muñeca y la pata. La pata es doble para reforzarla. Una pata a medio montar. Ya cuando tenía 4 patas, sin los tacos de las patas, que al final se los añadí porque resulta que hacía mucho ruido, para que funcionara más suave. Bueno, la fuente de alimentación va alojada dentro de lo que es el cuerpo. Va dentro. He hecho un par. La alimenta una pila de lipo de 1800 y tiene dos tensiones fijas, reguladas. Una de seis para lo que es el tema de los servos. Llega hasta 5 amperios. Y la parte de la lógica. ¿Vale? El regulador de 5 amperios, el 338, está ventilado con un radiador y con ventilación forzada en la parte trasera. Esta es la primera versión de la fuente, pero esta no es la que llega montada. No he tenido otra fotografía, puse esa. El tema de secuenciar servos. Lleva una placa secuenciadora de 24 servos, que lleva una E-Prom incorporada y los puertos USB y serie. ¿Vale? Está en fase experimental esta placa. Secuencia hasta 24 servos y tiene la posibilidad de la gradación de los movimientos en la placa. De hecho, es de lo que me valgo para que funcione en un futuro. La placa también tiene la posibilidad de funcionar de forma autónoma sin ningún tipo de placa exterior. O sea, simplemente alimentándole, colocándole en los servos, reproduce la secuencia que tenga almacenada en la memoria. Es programable por tu USB, comunica con la placa principal o comunicará por RS232. ¿Vale? El software que mueve todo esto, que es media placa, es el JM Servo 1.36. Esta es la placa. No he dicho, es SMD, como podéis ver. Y lo que es la placa principal. La placa principal será la que, en principio, lee toda la sensórica. ¿Vale? De codificar las señales enviadas por el mando de distancia. Y elijará para... Comunicará el programa con la trasera, con la secuenciadora. ¿Vale? Esta es la placa, que la tengo ahí, pero falta fijarla y programar lo que son los micros. ¿Vale? Cortito y breve. ¿Vale? El fin, pues no es el fin. Como sabéis, aquí nunca se para de evolucionar un tema de estos. ¿Vale? Y en principio eso es todo. ¿Lo podemos ver funcionando? ¿Lo puedes subir encima de la mesa o no? No. 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 Gracias. Pues a mí mientras Iván lo mira, se me ocurre que se nos va a acoplar el micro primero. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? A ver, sí. Desde febrero. Llevaré evolucionándolo desde que partió la idea hasta ahora es lo que he podido hacer. Eso más la placa de control. ¿Vicente? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Iván? A mí me llama la atención la cabeza, que no lo había visto nunca y no sé si alguien de detrás del público no lo ve. La cabeza está hecha con un ratón. Es un ratón de ordenador. A mí me gustaría saber si has pensado alguna utilidad para el robot o esto, como muchos de nuestros robots, es solo por puro hobby y porque nos apetece aprender. La utilidad es la que te has dicho. O sea, era un reto personal porque yo hasta ahora solo había hecho seguidores. ¿Vale? Y para mí ha sido, pues eso, evolucionar esto, un reto más que nada personal y para aprender. Y aquí no paras de aprender. Y aprender cómo se aprende, o sea, tocando. ¿Vale? ¿Qué tiene en la panza? Es la batería. En principio no tenía que ir alojada ahí, va detrás. Lo que pasa es que la que lleva de verdad está tarde haciendo pruebas apetado. ¿Vale? Eso es un remedio de emergencia. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Muy bien, pues muchas gracias. Y luego, luego comentamos más cosas. Gracias. A ver. El siguiente. Seguro que lo quiere. Jorge Fernández. A jugar. ¿Dato tú? ¿Te hace falta hacer esto aquí? No, no, lo quito ahora Lo quito, es que estamos cancelando, creo que hay algún corto Sí, pero si quieres sí, pero no tenemos por ahí ¿Quieres qué? Es que estamos en micro, no está Sí, ya, ya, pero estamos Sí, sí, seguimos Siento tranquilo, parece que yo está en el cobre Sí, buenas tardes a todos Mi nombre es Jorge Y bueno, mi proyecto para la prueba libre de Campus Party Consiste en un robot siga líneas Que en vez de usar los típicos sensores de infrarrojos Pues usa una minicámara de televisión La idea principal, aparte de intentar sustituir los sensores de infrarrojos Era usar un sistema sencillo No usar un sistema de visión artificial ni nada por el estilo Como veremos, el sistema que lleva es lo más sencillo que se me ha ocurrido Y no usa ningún microprocesador de muchas prestaciones Bueno, ahí es lo mismo que el robot que veis en la mesa Muy sencillo todo Lleva una minicámara Dos servos que usamos de motores trucados Y la placa de componentes electrónicos Que es muy sencilla Nada más Tres componentes un poco especiales Y todo lo demás son resistencias y condensadores Todo muy simple La estructura está fabricada con piezas de un mecano Como os decía, los componentes principales son el microprocesador Un simple PIC 16F84 Un comparador, el LM311 Que se usa para comparar la señal de vídeo con una referencia de voltaje que tenemos Y un LM1881 Que es un extractor de sincronismos de la señal de televisión Para descomponer la señal de televisión y que el microprocesador la pueda usar Aquí está el esquema En la parte izquierda se ve el conector X2 Que sería la entrada de vídeo Esa entrada de vídeo va al comparador, al LM311 Que lo compara con un nivel de referencia que nos da el potenciómetro que está conectado a la entrada no inversora Y la señal de vídeo también va al extractor de sincronismos Que es el encargado de descomponer la señal de vídeo en varias formas de onda que vamos a ver ahora A parte de abajo, una fuente de alimentación muy sencilla también Simplemente para estabilizar la tensión de la batería a 5 voltios para el microprocesador Y los demás componentes electrónicos de la placa Y una salida de 6 voltios directamente para los motores del robot El robot con este microprocesador no tiene capacidad ninguna de procesar la imagen Y entonces lo que se hace son usar pequeños trucos Para localizar la línea que estaría viendo la cámara Esto sería una imagen o una representación de una línea de la imagen de vídeo De una sola línea de imagen de vídeo Con el extractor de sincronismos lo que hacemos es sacar Desde aquí hasta aquí sería imagen de vídeo Y lo demás serían las señales de sincronismo El extractor de sincronismo separaría Las diferentes formas de onda que van aquí incluidas en la señal Desde aquí hasta aquí sería la imagen que ve el robot Pero solamente una línea de la televisión La televisión tiene 625 líneas Nosotros solamente usamos una línea para localizar la línea de la pista del robot Esto es una imagen de lo que ve el robot En la parte izquierda es la imagen de la línea Pues en la línea de vídeo que no se ve, no ve nada La señal de vídeo se corresponde con esta de aquí arriba Esa señal cuanto más alta es Es la señal de blanco cuando está leyendo blanco la cámara Y aquí en la parte derecha vemos Desde aquí hasta aquí la cámara ve blanco Este tramo ve negro La señal es invertida O sea es menor voltaje Y desde aquí hasta aquí vuelve otra vez a ver blanco Sería la pista Esta señal será la que usemos con el comparador Con un nivel de tensión Para decirle al microprocesador cuando está leyendo la línea Del extractor de sincronismos Sacamos una señal muy importante Que es la de sincronismo vertical Es la de sincronismo vertical Esta señal de sincronismo vertical Es la que desencadena toda la secuencia de funcionamiento La frecuencia de esta señal de sincronismo vertical Son 50 hercios Que se corresponde con una frecuencia muy buena Para poder controlar los servos Que nos da 20 milésimas de segundo En el flanco de subida de la señal de sincronismo vertical Generamos la señal de PWM de los dos servos Y además realizamos una precarga Del temporizador TMR0 Le corregamos con un valor para empezar a contar El programa permite decirle al robot o a la imagen Qué línea de la imagen queremos escanear Para no escanear la primera Porque sería la primera línea arriba de toda la ventana De una pantalla de televisión Escaneamos hacia la mitad Que es la 125 la que está programada ahora Cada línea de imagen nos genera una señal de sincronismo de horizontal Que lo conseguimos del extractor de sincronismos Con esta imagen, con estos pulsos Contamos hasta 125 Que es la que tenemos Y eso sería la línea que queremos escanear Aquí vemos la señal de vídeo Varias imágenes de la línea Que se ven los pulsos donde está detectando la línea negra Se repiten porque atravesaría toda la imagen Y esta será la señal de salida del comparador Si os fijáis Aparte de unas señales Bueno, aquí cuando la señal de vídeo Cae por debajo de un nivel de referencia Que le habíamos puesto La salida del comparador pasa a nivel alto Que coincidiría cuando estamos leyendo la línea negra Aquí es la misma señal que antes Con más detalle Y para finalizar Un vídeo Para que veáis que esto aparte de la teoría Pues funciona más o menos No está todavía programado para hacer ángulos rectos Ni mucho menos Pero una pista de este estilo elíptica Pues la sigue más o menos bien Y esto es todo Hay mucha teoría de vídeo Que es un poco complicada Pero bueno Una pregunta Bueno, no vamos a hacer muchas preguntas Para que no nos pasemos de tiempo Luego vamos a hacer más preguntas a los participantes Pero a mí se me ocurre una Por ejemplo Has dicho que solo utilizas una línea de vídeo ¿Es posible o merece la pena? A lo mejor no merece la pena ¿Utilizar más de una? Sí, sí O sea, se puede usar una Uso una por simplicidad Simplemente Porque desde que detecta la línea En ese tramo que había El tramo que hay Y lo que hago Cuando llego a la línea Que quiero escanear Lanzo el temporizador TMR0 Empiezo a contar este tiempo hasta aquí Hasta que el comparador me da nivel alto Entonces Si está más a la izquierda O más a la derecha Este punto Pues sé más o menos Donde está el robot Sobre la línea Puedo hacerlo con más Pero no me aportarían nada Porque realmente La imagen que ves en la pantalla Sería una negra De arriba a abajo Un poco desplazada A la izquierda o a la derecha Pero Por eso la opción De poder elegir Que línea quieres tú escanear Seguramente Que en vez de escanear Una de la mitad de la pantalla Escaneo la primera o la última Pues se iba a comportar De diferente forma Muy bien ¿Chicos? Vicente Iván, Iván Es que es el claro Y yo también quiero acercarme A ver Bueno, nos ha contado Las ruedas son de metacrilato Para los que no lo estáis oyendo Esta conversación Están torneadas O sea que O sea que No son compradas Te las has hecho a toda mano Sí Pero efectivo Muy bien Más preguntas Vicente Te veo con cara De querer preguntar ¿No? ¿Javi? Muy bien Muchas gracias Jorge Sí Una cosa que se me había olvidado Toda la información Del proyecto este Lo voy a poner en mi blog Que es www.zonabot.com Por si a alguien le interesa Por si quiere copiarlo O hacer lo que quiera mejorar Gracias César Te toca ¿Vas a poner powerpoint? Sí Powerpoint Sí, bueno Vamos Pero no hay powerpoint Gracias Gracias Los décis No hay powerpoint Que eso se ve Pero no hay powerpoint Tenemos que hacer que Que casi voy a llevar Para después de Gracias. 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 Bueno, este proyecto se llamó en un principio MindFace. La idea era tratar de imitar la cara de una persona, de un humano, de la forma más realista posible. Acá podemos ver una imagen de la presentación del software de este robot. Bueno, aquí comenzó más o menos todo, con un dibujo de una cara y un busto hecho con arcilla. La idea era comenzar a buscar las dimensiones apropiadas de una cara humana para poderla adaptar a un robot. Los primeros diseños, que al principio eran bastante en servilleta, tal cual, cómo íbamos a hacer los ojos, las cejas, cómo íbamos a disponer los motores. Entonces, todo ese es el proceso inicial de lluvia de ideas, hasta que en un momento determinado ya pudimos hacer esto. Que es un diseño en tres dimensiones, utilizando el software de Solid Edge. Ya comenzamos a ubicar cada uno de los objetos, cómo iban a estar dispuestos y cuál iba a ser el mecanismo que iba a dar pie para su movimiento. Estos mecanismos fueron luego analizados, se utilizaron diferentes métodos de mecánica para ver cuáles iban a ser los movimientos, a qué velocidad se iban a realizar y demás. Acá vemos, por ejemplo, el ejemplo de otro de los ojos, la parte interna del robot. Esto corresponde a la comisura de los labios, al labio superior. Que, bueno, si lo ven acá es el mismo mecanismo. Estudiamos también las trayectorias, los puntos muertos, para poder luego llegar a la programación y saber qué puntos íbamos a utilizar para el movimiento del robot. Hablo acá en plural, porque este proyecto lo hicimos entre cuatro ingenieros. Bueno, en ese momento no éramos ingenieros, pero íbamos por eso. La parte de los ojos. Y ya el estudio más cercano de cómo se iba a mover realmente. Si estos sistemas que habíamos, estos mecanismos que habíamos pensado, iban a servir o no realmente para el robot. Acá vemos, por ejemplo, una foto del estudio de las cejas. Ese soy yo haciendo caras, haciendo muecas con las cejas. Y viendo si el movimiento que íbamos a realizar con los mecanismos iba a ser el adecuado. Ya que teníamos esto, habíamos comprobado mecanismos y demás, comenzamos a elaborar el software. Este ya es el software en el estado final. Tiene dos pantallas, dos pestañas de programación y vocalización. La programación permite programar uno a uno los 11 servos. Bueno, llega hasta 12, pero utilizamos solamente 11 de los de la tarjeta que realizamos. Y, bien, vale. Vamos ya más rápido. Y la vocalización permite mover y controlar todo en tiempo real. Esta es la barra y este soy yo trabajando. Este es el modelo finalizado en tres dimensiones. Y esta es la tarjeta de comunicación. Vamos más bien rápido con el ejemplo del robot. Bueno, esta es la interfaz principal. Acá tenemos el robot, está pestañeando en este momento. Y en tiempo real puedo comenzar a mover los ojos. Digamos acá, puedo controlar la velocidad con que va a pestañear. O, si no, que simplemente comience a abrir los ojos lentamente hasta que ya da miedo. Cejas y demás. Y ya ahorita viene lo que más gusta. Una pequeña sonrisa para el público. Y, bueno, Jaimito, saluda. Saluda. Entonces, bueno, realmente es un libreto lo que les digo acá. La idea era poderlo hacer un poco más rápido y con menos nervios. Y ahí era cuando yo le decía, Jaimito, no seas maleducado. Por favor, saluda decentemente. No, siempre perdonen mi falta de educación. Mi nombre es Mindfers. Pero mis amigos me llaman Jaimito. Sí, entonces, bueno, seguí hablando. Y les comentaba entonces en este momento que todo el proyecto había sido hecho a mano. Las piezas interiores están hechas en MDF. Fueron talladas con motor tool. Básicamente lo único que utilizamos, digamoslo así, casi que comprado, aunque también diseñado, fue la carcasa del robot, que está hecha con PET. Hicimos un molde en yeso y finalmente mandamos a que lo termoformaran. La cara fue diseñada junto con un amigo que es artista. También va a ser molde de yeso y material espuma de látex. Entonces, básicamente, le estuvimos metiendo la mano todo el tiempo. Y eso era lo que él respondía cuando yo decía eso. Se ríe de una manera muy natural. Y bueno, ¿por qué no ahora sí dejarlo a él explicar cuáles son sus aplicaciones? Vamos a ver. Por lo menos el experimento que estoy haciendo en este momento, que es que hable con gente, lo he hecho con niños y hasta el momento me ha funcionado, pero no sé por qué los adultos nunca entendemos lo que dicen. Y ahí ya me iría con el libro del principito, pero vamos. Tengo aplicaciones en publicidad en parques de atracciones como Estrella de Hollywood, porque también me pueden usar en el cine, en museos interactivos, y ya utilizan otros proyectos como yo para terapias con niños autistas. Eso sí que mola. Entonces, bueno, básicamente el proyecto, el límite que llegó a alcanzar y a superar fue tratar de parecerse una cara humana. Ya dentro del proyecto contamos con 11 servomotores, cada cual controla un punto distinto de movimiento, y realmente el punto donde más se centró todo el estudio fue en la boca, porque para poder expresarse, para poder hablar realmente con otra persona, tú te centras en la boca, y es lo primero que miras cuando alguien habla, aparte de los ojos. Entonces, son las dos partes que se están moviendo. La boca, entonces, así a grandes rasgos, cuenta con movimiento hacia arriba y hacia abajo, del labio superior y del labio inferior, cada uno por separado. La comisura de los labios puede moverse hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, como cuando hace acá los gestos, digamos que haga un gesto como de repudio, o que haga una medio sonrisa. Y bueno, no seamos con preguntas en el minuto que queda, si alguien tiene. Sé que ha estado muy rápido, pero bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Hola, me llamo Javier. Mi pregunta es, ¿en qué lenguaje lo habéis programado, los programas que habéis utilizado? Para todo lo que es el microcontrolador, se programó directamente en Assembler, y la interfaz fue hecha en Visual Basic, porque permite hacer una interfaz muy agradable de manera muy fácil. La comunicación se hace por RS-232. Ya creo que eso fueron, sí, eso es todo lo que utilizamos ahí. ¿Algo más? ¿Habéis pensado darle algún tipo de memoria interna y algún sensor para programar en plan de script? ¿Varias órdenes seguidas de forma automática? Bueno, memoria interna como tal no la tiene, pero sí que tiene forma de cargar algo ya hecho, lo guarda directamente en el computador. Acá tenemos la opción de abrir una secuencia, no quiero guardar la secuencia actual. Digamos, acá tiene una poesía, que ya fue escrita, ya están planeados los movimientos, y ya él prácticamente va arrancando solo. Sí, entonces, ya uno puede dejarlo escrito, y puede reproducirlo. Generalmente, la forma de programación de esto es grabar una secuencia sobre otra. Digamos, primero grabamos cómo va a mirar, después cómo va a mover las cejas, después si va a sonreír, si va a hacer mala cara, y después si en algún momento queramos que, o en qué momento quiere que entre la frase. Como se dieron cuenta ahorita que estaba tratando de jugar con él para hacer una conversación, en el momento en que yo pulso el checkbox del texto, él comienza a hablar. Entonces, ahí ya puedo más o menos cuadrar tiempo a tiempo qué es lo que voy a hacer, y además, eso permite que, sabiendo todo el tiempo de la programación, puedas hacer un doblaje. Entonces, bueno, la memoria, tal como interna, no la tiene en este momento, pero sí que lo guarda en el ordenador, que puede llegar a ser un poco menos lioso, porque todo este código que está al lado, es el código de movimiento. Entonces, necesitaríamos una memoria un poco grande para guardar todos los caracteres, y es preferible, bueno, en el ordenador, que no ocupa tanto espacio. La cabeza en sí que tipo... ¿Qué electrónica lleva internamente? ¿Solo controlador de servo? Es un microcontrolador, realmente. Es un 16F877. Tiene un Max 32, para, bueno, acoplar niveles. Y, bueno, básicamente, ya la tapa de potencia se la robamos a un computador viejo. Ya que, bueno, alcanzábamos a ver que cuando estaba a toda caña, el robot requería casi un amperio y pico. Que, bueno, es corriente, no es mucha, pero es lo suficiente para utilizar una de esas fuentes de forma barata, en vez de ponérsela a construir. Tiene otra opción la tarjeta interna, que es el manejo manual. Cuando, acá, al ladito, cuenta con ocho servomotores, con ocho servomotores, con ocho potenciómetros, que permite, cambiando un jumper, que se maneje a mano y se haga algunas calibraciones. Pero, bueno, básicamente, es una electrónica supremamente sencilla. Es recepción y envío. Digámoslo, el fuerte de este robot es la parte mecánica. Los movimientos, bueno, se podría decir que están logrados muy bien. Y comparados con muchos robots de este tipo, es tal vez uno de los mejores, por lo menos podría decir que es el mejor en Latinoamérica. Y, bueno, es básica. ¿Algo más? ¿Tiene la capacidad de interactuar con el usuario? O sea, el software en sí, bueno, imagino que no estará terminado, pero tiene la capacidad de, sin que tú lo manejes, él sepa, digamos, capte señales del exterior para él actuar de una forma u otra. Ok, en este momento no cuenta con ningún tipo de software que interactúe. Estaba trabajando con un software de reconocimiento de voz, pero como estoy trabajando con herramientas gratuitas, hay un pequeño problema que uso Windows, necesito pagar por todo lo que tengo y el español no lo reconoce muy bien. Sí, incluso estuvimos hablando con Ángel sobre eso y estuve trabajando todos estos días, pero bueno, llega a tener algunos comportamientos inesperados. Sí que lo puede hacer. La programación es muy flexible y muy abierta y simplemente con algunos, digamos, las ibanderas, podría decirte, oye, me entró esta señal, tienes que hacer esto. Entonces, sí que lo permite, no está desarrollado en este momento. La interacción se hace como un titiretero. Entonces, le dices algo y el que está atrás rápido dice, ay, que le voy a responder. Sí. Muchas gracias. Daniel Álvarez y Alberto Calvo. Arrancao tú. Arrancao tú. Arrancao yo también. Arrancao tú. Arrancao tú. Casi. 1-1 Hola a todos, mi compañero Daniel Álvarez, yo soy Alberto Calvo El proyecto que presentamos para la prueba libre es una plataforma robótica autoestabilizada también conocida como robot balancing tipo Segway Este sistema nos ha hecho enfrentarnos al problema del péndulo invertido El péndulo invertido es un sistema no lineal, lo cual supone un reto importante para la ingeniería para los sistemas de control no lineales Para poder abordar el problema, el primer paso fue modelar el sistema matemáticamente y lo podemos ver en la ecuación que se muestra en la pantalla Esa igualdad, cuando se cumple, nos permite que el robot se mantenga cualquier estructura de este tipo, tipo péndulo invertido, se mantenga estabilizada En la parte derecha de la ecuación tenemos la fuerza que está haciendo el robot para caer y en la parte izquierda, la fuerza que ejercemos en los motores para poder compensar la caída y poder hacer que el robot se mantenga en equilibrio Bien, en cuanto a la estructura mecánica para el robot, está toda diseñada en PVC espumado de 3 milímetros como se puede, o de 4 milímetros como se puede observar El robot es un, hemos pretendido desde el principio hacer una estructura y lo que es un robot de muy bajo coste Las planchas de plástico son muy económicas Los motores no son nada del otro mundo, son motores comerciales en este caso de superrobótica, quiero recordar Eso sí, es necesario, también dependiendo del peso del robot tener unos motores con un par suficiente que nos permita, lógicamente, cumplir la ecuación del paso 1 Nuestros motores, pues como se ve ahí, dan unos 0,7 newton metro son aproximadamente unos 7 kilos por centímetro 7 kilos por centímetro Las ruedas, ruedas de alta adherencia para que en cualquier superficie, es muy importante la tracción si hay pérdida de tracción, hacen que el robot caiga con mucha facilidad y nada más La estructura, como digo, es muy ligera lo que nos ha permitido distribuir el peso del robot a nuestro gusto, digamos con acoplando, en este caso, piezas de plomo que nos han permitido centrar el centro de gravedad del robot en la posición más óptima para poder balancear Tenemos una estructura muy pesada, de 1,4 kilos lo cual le da un alto momento de inercia y permite que la estabilización y la estabilidad del robot sea mucho más sencilla La electrónica, todo el robot, está fabricado por nosotros mismos desde la mecánica, pasando por la electrónica hasta todo el software, lógicamente utilizamos una tarjeta de control LPC 2140, diseñada por nosotros mismos con un RM de 32 bits Tarjeta de motores es también diseñada por nosotros es un puente H basado en MOSFET de alta eficiencia utilizamos un DCC para poder mantener las baterías en la tensión que llega a los motores de una manera estable y siempre en la misma tensión de tal modo que no varíe la velocidad de los motores aunque vaya cayendo la tensión de la batería sobre la IMU que es una de las partes más importantes la unidad de medida inercial ya os hablará Dani en el siguiente paso y poco más de decir por la primera parte pasamos a medida inercial y software Hola, a ver os voy a hablar del primero de la unidad de medida inercial que es la cajita esta que veis aquí los sensores los hemos sacado como el objetivo del robot era que fuera muy económico los sensores inerciales suelen ser relativamente caros y lo que hicimos fue comprar por Ebay un mando chino de Playstation hacerle ingeniería inversa al protocolo y sacarle tanto el giróscopo como el acelerómetro es un acelerómetro de tres ejes entre los cuales solo usamos dos para la estimación del ángulo el hecho de que vaya en una cajita es porque determinamos que la vibración del robot le afecta mucho entonces va la tarjeta envuelta en espuma y fijada la estructura con espuma lo que le reduce la vibración mecánica bastante entonces ¿por qué utilizamos acelerómetro y giroscopio? el acelerómetro la respuesta es muy lenta por lo tanto para conseguir la estabilización necesitamos una respuesta rápida y aparte el mayor de los problemas es que es sensible a aceleraciones entonces cuando el robot está intentando estabilizar no solo mide la gravedad sino que además sus propias aceleraciones le hacen tomar medidas falsas ahora vemos una gráfica que lo muestra el giroscopio por sí solo lo que da es una medida de velocidad angular entonces se tendría que obtener el ángulo mediante integración discreta la respuesta es muy rápida pero tiene deriva en cualquier caso tiene deriva tanto se haga de forma analógica como de forma discreta tiene deriva la solución adaptada era fusionar las dos señales bien mediante filtros complementarios o bien mediante un filtro de Kalman que es lo que se suele utilizar para estas cosas hemos optado por la solución del filtro de Kalman y como podéis ver bueno esta es una medida que hemos sacado lo va grabando los datos en RAM y luego lo colocamos al ordenador vía USB para analizarlos la gráfica azul muestra el ángulo obtenido directamente del acelerómetro esto la desviación que tiene este robot para que os hagáis una idea es de más o menos 5 grados aproximadamente la roja es la señal integrada del giroscopo esta medida es de aproximadamente unos 8 segundos con lo cual veis que a partir de 8 segundos la deriva que ha alcanzado perdona la verde la medida que ha alcanzado el robot debería estar aquí si solo hubiéramos estimado esta señal el robot se hubiera caído hacia 4 o 5 segundos por lo menos entonces la señal buena es la roja que nos filtra todo el ruido del acelerómetro por el movimiento mecánico pero coge la respuesta rápida del giro digamos que es una especie de filtro complementario donde se toma las frecuencias bajas del acelerómetro y las altas del giroscopo entonces aquí veis un poquito más de detalle del filtro veis que en posición de balanceo no supera los más menos 5 grados por tanto bueno para las señales con las que contamos está bastante bien este es el diagrama de bloques del sistema la unidad inercial que ofrece 3 señales la aceleración en el eje X ahí hay un fallo es la aceleración del eje Y y el giroscopo entonces lo que hay que hacer como las señales son muy ruidosas y son analógicas lo que hacemos es un sobremuestreo a 3,2 kiloherzios el ancho de banda de los sensores ronda los 500 herzios con lo cual estamos bastante por encima lo que hacemos luego es un filtro anti-aléa sin de 100 herzios porque se hace un diezmado de modo que la señal queda considerablemente limpia y los resultados que hemos obtenido son bastante buenos hemos hecho un análisis en frecuencia de las señales para poder porque un ruido o sea un error de más o menos 2 grados es imposible que balancee el robot y ya tenemos limitaciones mecánicas como los motores son relativamente baratos tienen una cierta algura en la reductora que nos meten como más o menos 0,7 grados de error que ya es suficiente entonces de las señales diezmadas con el filtro anti-aliasing obtenemos señales de 200 hercios de ancho de banda para eso se mete el filtro anti-aliasing obtenemos mediante un arco tangente el ángulo en RAW digamos y la velocidad angular que viene directamente del giróscopo esto lo metemos al filtro de Kalman el filtro de Kalman se ve como una caja negra lo que hemos hecho es estimar la varianza de las señales la deviación típica aproximadamente es de 0,1 grados para la parte del ángulo y de unos 2 grados por segundo para el giróscopo con esos datos y un poquito de prueba y error hemos modelado el filtro de Kalman que lo que hace es una predicción de estados para conseguir predecir el ángulo resultante real del robot todo esto es para estimar con precisión la posición del robot ahora hay que actuar hay que darle fuerza a los motores para que consigan compensar la ecuación que os ha enseñado Alberto en la primera transparencia para eso utilizamos un control proporcional integral derivativo utilizamos las tres componentes el ángulo se integra mediante una regla trapezoidal un minuto a la frecuencia de muestra que son unos 100 hercios es la frecuencia esta tiene un ancho de banda de 200 la frecuencia máxima es 100 hercios se utiliza una aproximación por Savitzky-Golai de 12 pasos para obtener la derivada del ángulo con precisión no vale con restar de señales porque pierde mucha precisión todo esto va a un PID ha sido sintonizado a mano utilizando técnicas como la de Cieger-Nicos etcétera y esto va directamente al control de motores como tengo poco tiempo os lo puedo contar luego hemos hecho un profiling de la aplicación los tiempos donde la señal está en bajo quiere decir que el procesador está dormido podría tener tiempo para hacer más cosas tiempos de muestreo y tiempos de proceso este es el tiempo de proceso 16 veces os lo puedo dar con más detalle luego en la ronda de preguntas o cuando queráis y el PID y el filtro de Kalman las líneas futuras del robot pues lo queremos aplicar en navegación inercial porque todos estos sensores los queremos utilizar para aplicar la navegación inercial incluso en el propio robot combinarlo con odometría y sistemas complejos de navegación añadirle visión artificial a este robot y pues robot de protocolo por ejemplo pues tomamos un poco la idea del robot SAM y que estuvo el año pasado en la Campus Party por aquí y nos pareció una buena idea a lo mejor añadirle esta tecnología como me he pasado casi de tiempo pues si queréis hacer alguna pregunta mientras tanto lo veis andando Habéis hablado dos veces de los costes del robot ¿Estáis pensando en comercializarlo? Digo porque habéis incidido mucho en que buscabais un robot económico No, en principio no teníamos pensado ningún tipo de comercialización lo único que un robot de bajo coste permite que cualquier persona pueda incluso partiendo de nuestras ideas poder fabricarse uno mismo sin tener que invertir una gran cantidad de dinero incluso por nosotros mismos por no dejarnos el sueldo en esta afición Yo en realidad iba a preguntar porque os había visto antes probándolo y os iba a preguntar por el mando no solo es capaz de ser estable entonces veo sino que además lo podéis mover con el mando No lo hemos incluido en la presentación porque ha sido una cosa de última hora de la campus lo que hemos hecho es despiezar un helicóptero de radiocontrol y hemos metido el receptor que tenía el helicóptero entonces hemos analizado la señal y como en el profiling habéis visto que tenemos huecos libres pues hemos añadido un pequeño espacio para 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 meterle el control vía infrarrojos es muy simple de momento gira y todo pero bueno ha sido una aplicación de última hora que eso nos ha ocurrido hemos despiezado el helicóptero y se lo hemos añadido y nos ha parecido gracioso Bueno pues yo creo que hemos resuelto las preguntas que teníamos nada más una última pregunta ¿Cómo habéis pegado las piezas unas con otras? ¿Es silicona térmica o es resina epoxi y qué tipo de silicona? Sí, sí la estructura es toda PVC y la unión en este caso se puede hacer con la solución que cada uno quiera pero en este caso es silicona térmica con pistola de barritas de pegamento Bueno pues si no hay más preguntas por el jurado nada más chicos muchas gracias ¡Gracias!